¡Buenas noches! 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 La gente de Diazogues, levanta esa mano, la gente de Diazogues ¿Dónde está la fuente de Cuenca? ¿Y dónde está la gente de Donalto Vázquez? Allá, allá el fondo La familia Morocho La familia de Lema, con cariño Bien, por carajo Venga, bailamos, gozamos y disfrutamos Con la manita arriba, bailamos bien bonito ¡Eso! Se baila y así se goza Con el cariño grande De Guamaviso, por Dios ¿Cómo que no? ¡Rego! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Y dónde están las pasarelas de la fiesta! ¡Liva esa mano! ¡Liva esa palma! ¡Eso! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡ engagement肩! ¡Fuerza! ¡Liva esa tacarín! ¡Liva esa palma! ¡La gente alero esa mano arriba! ¡A la bailada, papazuca! ¡Eso! Bueno Quiero ver esas palmas Arriba, arriba la palma Una cosita, una cosita Caballero que no levanta la palma Caballero que no levanta la mano No levanta la palma Le pesa Los cachos Así que palmas arriba, palmas arriba Y la mitad que no levanta la palma La mitad que no levanta la palma Le pesa que Al rato se lo digo Dale maestro Eso con las palmitas arriba Todo el mundo Palmas Ay pero que rico Tu mamá y tu mordió El cáncer negrita Te fuiste negrita para guiarlo verde Te fuiste negrita para guiarlo verde Vete mi hija pa' ya no duerme cuando tú regreses me te quedas ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga, venga! Los besos y abrazos que tú me diste, los besos y abrazos que tú me diste Me vienes en un beso y 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 en un beso Viva los novios ¿Dónde, dónde, dónde están los novios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Es el novio? No aparecen los novios, ¿dónde están los novios? ¿Dónde están mi gente bonita de Aguilar? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Ecoatradiciones! ¡Ecoatradiciones! ¡Ecoatradines! ¡Ecoatradiciones! ¡Ecoatradiciones! ¡ Cierra la vuelta, que béssalo, hombre, como cocodrilo cierra la vuelta, ¡eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva los novios! ¡No se escuchan! ¡Viva los novios! ¡Y arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Dije! ¡Arriba esa palma! ¡Eso! ¡A la señora por allá! ¡Mueva esa poñera, caramba! ¡Mueva la poñera! ¡Bien bonito! ¡Como en la soga! ¡Eso! ¡Mueva esa faldita por allá! ¡Bien bonito! ¡Muchas gracias! ¡Así, así! ¡Eso, carajo! ¡Así se baila chula de vida! ¡Bien, maestro! ¡Eso! ¡Háganme, compadre! ¡Y tocando bien! ¡Cualquiera la vaina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tócate! ¡Dónde está la gente de la sobra! ¡Sólo bien! ¡Huyate! ¡Huyate! ¡Huyate, carajo! ¡Huy! 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 ¡Dale, sis valero! ¡Dale, date! ¡Y porque bailes la goza internacional! ¡Pinisios, quinos de su gente! Eh Como siempre mi pana, casa llena Casa llena ¡Eso! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Vamos a ver! ¡Así lo llevamos a meter a un con! ¡Esí con la palma, salido! ¡Fuente, fuerte! ¡Ay, pero qué rico! ¡Eso! ¡Y el hombre de los timbales! ¡Dale, Diego Iván! ¡Y esa palma, arriba! ¡Esa palma, esa palma, esa palma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga bailar, haga bailar! ¡Y no solo se... ¡Mucho miedo! ¡Ahora baila el estodícer! ¡Tara va a bailar el estodícer! ¡Y como lo bailan la gente del pronto! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esa mano, salen! ¡Eso! 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 Bueno... Quiero ver las palmas, arriba! ¿Quién está más pibes, acá? ¿Quién manda en esta noche, hombres o mujeres? ¡Soron los varones, viva los novios! ¡Ahora mujeres, 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 mujeres! ¡Mujeres! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! Que suene esa palma Sacala la corbata Baila bonito Baila bonita Dale carajo Dale Encuadra adiciones presente Gracias, siempre los mejores eventos Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Mujer mamazuca, mujer! ¿Sí o no? Baile, baile, después le explicamos de qué se trata Eso es persona, en persona le explicamos Eso, pero sigo bailando, gozando, disfrutando y bonito Convigencialista Del austroecotoriano, señor Así lo disfrutamos Eso, qué bonito Dice Un saludo de soletra Que de la boca Que de la boca Que la boca es casada Que de la boca Ay, 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 ya no te en amglés Así fiance vivo de Riquel Ay, ay, ya no te en amglés Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Ay, 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 vaya, vaya, vaya Y dice la vuelta, vuertecita la pareja, vuertecita, vuertecita, por favor, eso Dele la vuelta, carajo, eso, el mayor no va a dar la vuelta, así es, mamá azúcar En este pasé da la vuelta, para eso no va lindo, no, eso, y donde está la rubia Baila la rubia, baila, baila, eso, casi la conjunto con Shakira Eso, vamos bailando los santos, pero que rico, eso, para ahí vamos ya ¡Viva los novios!